Hola bibliotecarios, bienvenidos al canal de YouTube de la Biblioteca del Templo Jedi Perdonad mi voz que es que estoy un poquito acatarrado Hoy vamos a hablar de el Top 5 momentos del The Mandalorian de la segunda temporada ¡Vamos allá con este vídeo! ¡Grogu! ¿Qué te he dicho yo de grabar mis vídeos? Son míos, yo hago las intros ¡Tos muertos! En el puesto número 5 La aparición del equipo de Mandalorianos con Bo-Katan a la cabeza salvando al Mandaloriano y a Grogu en esa especie de barco, ¿no? La verdad que ver más Mandalorianos en la serie fue fantástico y encima tan diferentes a Din Djarin y con esas armaduras y sobre todo tan reconocibles a los que hemos ido viendo la serie de Clone Wars fue fantástico ver esas armaduras, esos personajes, esa forma de lucha tan diferente y esas tomas de acción no solo su aparición sino luego pues todo lo que pasa cuando tienen que entrar en esa nave, en ese crucero imperial la verdad que maravilloso En el número 4 ¿Pues qué va a ser? ¿La aparición fantasmal al final del primer episodio de la segunda temporada? ¿De quién? De Boba Fett Ese plano que vemos al fondo A de Mandalorian con esa motoyed ese tatuín al atardecer con esos dos soles y de repente ¿Quién aparece en cámara de espaldas? Una calva, un arma, una túnica y se da la vuelta ¿Y quién es Boba Fett? Creo que este momento fue un inicio fantástico nos dejó a todos con el culo roto la verdad no nos lo esperábamos porque ya estaba a punto de terminar el episodio no había aparecido sí que sabíamos de la armadura, la habíamos visto la trama giraba en torno a ella pero Boba Fett no había aparecido y de repente cuando ya todo estaba el pescado vendido de repente va y aparece ¡Brutal! En el número 3 al final de la temporada último capítulo vemos al mando luchando contra uno de esos droides oscuros ¿no? y seguido contra el Moff Gideon la verdad que si juntamos estas dos escenas es fantástico o sea, poder ver toda esa lucha esos droides ese peligro simplemente de un droide que casi pues se acaba con el Mandaloriano se salva por los pelos y luego ya la lucha entre Moff Gideon y Jinjarin con la espada oscura y con la lanza de pescar puro es brutal la verdad que unas escenas de acción muy bien llevadas con una buena fotografía con todo lo necesario para que se nos haya quedado grabado en las corneas en la cabeza y en el corazón porque es fabuloso número 2 no podría ser otra cosa que Ashoka momento Ashoka su aparición de repente vemos esos dos sables apareciendo dando caza a todos esos imperiales o lo que sea en esa ambientación al estilo de las películas de Akira Kurosawa como si fuera una aldea china o japonesa con esa bruma con ese ambiente con esos sables apareciendo desapareciendo brutal por no hablar pues del resto del episodio cada vez que aparece Ashoka se come el episodio se come la pantalla y se come nuestros corazones esa conversación entre Ashoka y Grogu esos momentos tan íntimos la verdad que para cualquier fan que haya salido las series de animación que haya visto crecer Ashoka a lo largo de estos últimos años pues es Dark donde más duele Filoni te debemos una bien corda y en el puesto número 1 en el top 5 por supuesto no podía ser de otra manera quien lo iba a decir quien iba a pensar quien iba a creer que íbamos a ver a Luke Skywalker apareciendo en el último episodio salvándoles a todos salvando la serie salvando nuestros corazones ¿no? por decir algo aparecer Luke Skywalker como le pudimos ver al final del retorno del Jedi unos años posterior pero en plena pues facultades como maestro Jedi con la misma ropa con la misma túnica con el mismo sable verde apareciendo y uno a uno cargándose todos esos droides oscuros brutales quedarse corto un momento que creo que todos habíamos soñado en algún momento de nuestras vidas sobre todo si como yo sois fan del episodio 6 el retorno del Jedi y Luke Skywalker es vuestro personaje favorito vuestro héroe vuestro lo que sea ¿no? fue simplemente una delicia un momentazo creo que único en la historia de Star Wars y para mí uno de los mejores momentos de Star Wars de toda mi vida yo te ayudaré me he hablado y hasta aquí el vídeo top 5 de momentos estelares brutales de la segunda temporada de Mandalorian ¿cuáles han sido los vuestros? dejádmelo en los comentarios ¿cuál fue vuestro momentazo? el mío ha sido Luke Skywalker aunque aparte de los que he comentado hay muchísimos más como esa persecución de las arañas como ese momento de meterse o infiltrarse en la base imperial hay muchos momentos divertidos con Baby Yoda alias Grogu si se llama Grogu no me lo pongáis que ya lo sé y muchos otros pero estos son los míos en este momento ¿cuáles son los vuestros? espero que os haya gustado este vídeo darle un buen like suscribiros y sobre todo que la fuerza y la lectura os acompañen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!